Bueno, un toffee de vinagre de plátano casero para darle un toque de acidez. Todos se rían de mí porque soy de Dinamarca y me gusta la acidez. Y si no menciono la palabra por lo menos seis veces en un plato, no me reconocen. El helado del mousse, la crema, todo mezclado un poco. Y un polvo de moro para la acidez. Mi nombre es Camila Zaitla, soy la jefa de cocina del restaurante Gusto. Estamos aquí en La Paz, en Bolivia. El primer Cingani bar del mundo, escuela Gusto. Básicamente empezamos con un proyecto social chiquito, vamos a hacer algo. Y salí de las manos en la mejor manera posible. Ya tenemos 25 estudiantes graduados, trabajamos con 100% del producto local. Y nada, vamos a cocinar algo. Un profesor en Dinamarca, Jan Kau Jakobsen, llama a Klaus Mayer, nuestro fundador. Y dice, yo creo que la palabra nórtico, del manifiesto nórtico del movimiento gastronómico, vamos borrarlo y poner cualquier cosa y va a funcionar. El movimiento nórtico es básicamente poner en valor los productos locales. Estamos implementando un programa logística, justo para asegurar kilómetro cero. Es fácil hablar de eso y después vas al mercado y no sabes si tu cebolla es de Chile o de Perú o de donde es. Nosotros estamos logrando pagarles 50% más y a nosotros todavía nos sale más barato. Así que todos salimos súper felices. Lo que queremos aquí es mostrar el producto en su mejor forma según nosotros. Gracias. Empezamos con un plato súper boliviano, tartar de llama, papel de yuca, papel de arroz. Lo mezclamos con lo crujiente, con un poco de grasa, manzanilla para darle un toque de dulce y casca de arena. Y cuando la gente lo prueba, como que, ay, pero está bueno. Es como una carne súper suave, sutil, pero con su toque personal de un poco salvaje. Amaranto, que es como un primo a la quinoa. Está montado con un parmesano súper bueno de Santa Cruz. Aquí mezclamos apio, guacataya y cilantro pintados con yogur y queso parmesano igual. Aquí tenemos el punto súper dulce, que es el zapallo caramelizado. El punto súper ácido del tomate, bastante rico, ¿no? Que al comienzo llegamos y teníamos que construir los restaurantes. Pero ir al mercado ese primer día era una locura, ¿no? A veces así como que eso se come, es dulce, es fruta, se cocina. Y todavía todos los días no llegan algo que no conozco. Y ellos tampoco, así que estamos todos así, ¿no? Entonces, aprendemos, aprendemos juntos. Mucha gente dice si somos un restaurante boliviano y no lo somos. Somos un restaurante en Bolivia con productos 100% bolivianos, pero que no realmente tiene mucho que ver con las tradiciones, ¿no? De los sabores sí, pero no tanto de las preparaciones y las mezclas. Vamos a típica un rato, el mejor café de Bolivia. ¿Qué es eso? Chao, nos vemos ahorita. Fuimos a típica, donde Fabio, con Trine, mi amiga de Dinamarca. Y por otro lado, Eric, venezolano, loco, que lleva dos días. Así que era su primera noche de salida. Estábamos con Sumaya, Prado. Obviamente es nuestra fuente de información sobre Bolivia. Tiene todo ese background que nosotros necesitamos saber para poder movernos, ¿no? Lo que pasa con el café boliviano es que no hay producción masiva y un 95% se exporta jabón directo antes de cosecha. Aquí en típica venden. Es súper difícil de conseguir por la poca cantidad, ¿no? Es un momento clave ahora en Bolivia, ¿no? Donde la cocina está creciendo, donde la atención es muy cuidada, la atención al cliente, la calidad de los productos. Y bueno, creo que estamos prestando más atención a esos detalles. Gracias. Chao. Gracias. Nos vemos en la noche. Por favor, no. Dame un saludo. Yo estaba medio aburrida en Dinamarca y llegué a un punto con como que obra mi propia cosa y en Copenhague es full competencia, ¿no? Camila's always been, like, just two steps ahead. Always. Always. So... I'm blushing. Thank God you can't do it. De ahí fuimos a la apertura de Alipacha. Sebastián, el dueño, el chef, estaba con nosotros desde el comienzo, como su chef. Felicidades. Gracias. Un montón de chicos que ya están manejando su propio hogar y es, para mí, para hacer una primera noche, súper bien. Buena comida, buenos platos, buen maridaje, buen ambiente. Me sorprendieron mucho. El nombre del restaurante se llama Alipacha. Que es una palabra en Aymara que significa el mundo de las plantas. Y nos dedicamos a eso, a hacer alta cocina con únicamente productos vegetales. Y, básicamente, la idea es meterte un masco a la boca y que tengas una explosión de sabores, ¿no? Lo que me interesa es que el boliviano deje de ver la comida como, ok, voy a cenar para llenarme, sino ir y vivir una experiencia. Comer con tus buenos tragos y pasarla bien, ¿no? Mis bebés. Sí. Realmente Bolivia está teniendo ese movimiento gastronómico que estamos aquí deseando crear, ¿no? Y que los chicos se atreven a abrir juntos, además, es como, se ha creado buenas colegas, buen ambiente de trabajo para que después crezcan juntos, ¿no? Y después que montan un lugar que realmente es hermoso y va a atraer un montón de gente, es todo bien mejor, ¿no? Hoy, hoy empieza el movimiento. Hoy hay dos restaurantes, ¿no? Hoy hay tres restaurantes que tienen que estar en la ciudad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! Ahora vamos a un bar de vinos chiquito, cozy, que se llama Whole Rats. ¡Te vas a superstar! Se los pregmás que vamos a encontrar en la cancha. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás? Súper bien. Hay mucho potencial en el vino boliviano. Otra vez, la producción es pequeña y eso muchas veces frena, pero también hace la posibilidad de hacer algo especial y único, algo súper bien hecho en pocas cantidades, ¿no? Chicos, ese es el trivarietal. Pasen al vino. Ahí te les saco la tabla. Bueno, el concepto de Howl Rites es tener un ambiente íntimo basado en lo que es lo boliviano. Y de ahí partimos. Hemos desarrollado platos y sabores que promuevan ese concepto. Aquí está para arrancar. Es la tabla de quesos y fiambres. Tenemos el roca de Illimani y tenemos el achocalla. Y tenemos un salame de yama. Que eso también es inusual, pero el sabor está ahí y es muy interesante. Y en los últimos 10, 15 años hemos tenido la oportunidad de ver ese vino crecer dentro de nuestro mercado y también ser exportado a otros países. Entonces, ahora tenemos unos vinos que compiten a nivel internacional, que ganan premios. Y para nosotros aquí en Howl Rites es un orgullo poder ofrecer ese nivel de calidad. Especialmente gente que no llega a conocerlo. Incluyendo gente boliviana, gente paseña. ¡Esto es un orgullo! Si esto es Bolivia, supongo que… ¿Puedo moverme? Pero voy a moverme también. Sí, claro, tengo dos habitantes. Ojo. ¡Pum, pum, pum! Aquí volvimos después al Gusto Bar, que es nuestra propuesta un poco... El restaurante tiene un toque más elegante, aunque es así todavía joven y movido, y el bar es ya más para jugar, es un bar. Hay las máscaras de carnaval, hay los sombreros que la gente puede sacarse fotos, hay las miniaturas de la feria, hay un poco de todo, ¿no? Y todo dedicado al Singani, que es el gran destilado boliviano, ¿no? Y atrás allá tenemos a Carola, que es una de las alumnas de la Escuela Gusto. Está completando su formación para ser la primera barista profesional mujer de Bolivia. La comida del bar es súper sencillo, es casual. Mini hamburguesas, sandwichitos, pipocas caramelizadas, chips de papas raras, yuca, cosas así que realmente es el comfort food de un chef, ¿no? Así que hemos decidido servir lo que nos gusta comer todos los días después del servicio, básicamente. Vale chicos, patacones, hamburguesitos, así que nada, adelante, tú no. Celebramos con los chicos que quieren su día de apertura. Igual cuando sabes que tienes un personal que se queda y hablan y si quieren, en vez de apurarse a la casa, ya realmente es un equipo, ¿no? Así que nada, celebramos.